Esta canción no tiene nombre aún, no importa porque igual te estás a la hueva, pero escucho chucha. Otra verso, por favor. Muchas gracias a toda la gente que se presta, a la gente de básica teoría que garantiza. Representando a mis hermanos míos, a los que están por Guaraz, a Charlie, que están por formas, igual que el Facer. Sí, 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 sí. Así que, por más para hacer que los impuestos se dan a la gente, a los adolescentes se ponen 20, matamos el 100, que metas en mi resuelta. Somos un ser humano y está dispuesto, pero no tanto como lo hace el parlamento. Si mi cabello va a rebelde, que ella que se incusta, que su sueño por favor se da la siente. Recuerda, vence a la mafia sin misericordia y a las televisoras por dejarlo sin memoria. Intensando equipar la tragedia, pero con el peaje cada cuadra y media. Los elevadores del equipo para sus críticas, no te parán de la temática y la médica. Las preocupadas dejarán de ser tan sin y pasesía que dejemos de ciudades a la política corrupta. Estoy formando que te insulta, a todas las personas en el fondo algo te ocultas. Querrá callarte, ponerte en multa y silenciarte. Ahorita de azar nadie sabe lo que puede pasar, en un taxista en Afganistán. La resistencia se mantiene hasta el final, como Grecia, Siria, Lidia, al Paquistán eso no enfalo. Si ella me pone como Frida, atalo, si tienes algo, suéltalo, talo. Me pongo el pato en céfalo, mano, con un pie de niebla de sangre a mi mano. Mis dos manos en sí se darán por a la gato, en el polo marichis de los supermercados. Desajunado al caso ni para limpiarme el lado. A la derecha plaza, la derecha es humano. Y yo vivo bien y como delgado en sí, y varias veces he pensado en morir. Pa' tocar mi amor, a la derecha cuando trae y bradí. Para pasar a la derecha si podemos escribir. Debería que todos nos esperan, nuestros ritmos de madera. Por cantar lo que cantamos se puede tener pocharia. De hecho de rujo, de hecho de la cesárea. De hecho de rujo, de hecho de la cesárea. De hecho de rujo, bra, 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 bra. Ya he dicho si a la gente no le puse esta canción. Yo se la puse a la reja de alguna fría prisión. Y si se fue una vez en subirse mi corazón. Porque si solo fue perfecto para escribir otra canción. Y de ahí muere porque ya no, ya no le puse a la reja. Esta vez, estupé ese. La siguiente batería, ahí pasa el rojo. O el siguiente rúplico de San Martín de Puebles. Imagínate ese viaje. De Oclacomas, batería, de Oclacomas. Encima de ese señor de morado, me ha acabado todo el tráfico, todo el día. Ese señor de morado. Bien, bien.